Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y vamos a entrar a Transfer Market. Y acá tenemos todos los lesionados que hubieron en clausura. Jonathan Rack, Abel Hernández, Camilo Mayada, Hernán Menoce, Maximiliano Oliveira, Valentín Rodríguez. Lo de Abel Hernández ya es un poco raro porque ya tiene muchas lesiones. Igual que Mayada, igual que Valentín Rodríguez, venía así desde que lo lesionó Musto, su propio compañero. Oliveira se lesionó en el Clásico, intentándose con una pelota. Abel Hernández, bueno, viene muy mal. Creo que había dicho hace un tiempo, creo que en fechas de intermedio, que tenía un problema crónico en la rodilla. Jonathan Rack, que se lesionó en el partido contra el Deportivo Maldonado. Camilo Mayada se lesionó en el entrenamiento. No me acuerdo cuándo se lesionó. Oliveira en el Clásico y Valentín. Bueno, como ya dije, ya venía. Desgarro muscular. La mayoría son lesiones musculares. Pero lo de Abel es un desgarro muscular. Y eso que venía muy bien Abel, porque en el intermedio hacía pila de goles. Incluso Arezzo era suplente, que para mí nunca tendría que haber sido suplente. O sea, que para mí Darío Rodríguez en el intermedio tendría que haber puesto un doble 9. Porque Arezzo tenía que jugar sí o sí. Pero bueno, estos son los lesionados. Son bastante cantidad. O sea, que para mí, bueno, hay que cambiar a los preparadores físicos y a los médicos. Rubio ya dijo que iba a cambiar a los médicos. Pero creo que no hablo de los preparadores físicos, creo. Creo, según lo que escuché. No es que son los que se lesionaron en la temporada. Porque bueno, se te lesionan esto en la temporada. Bueno, no está mal. Es un año. Bueno, ya esto en 13 partidos que llevamos en el clausura me parece bastante. Bastante. Y bueno, nada. Hasta acá los lesionados que hay. Acá están los sancionados. Tarjetas amarillas 4. Sebastián Rodríguez y Leo Coelho. Que Coelho también. Coelho tiene que mejorar mucho. Pero bueno, venimos a hablar de los lesionados. Y los lesionados son estos. Y nada, bueno. Vamos a ver si hay un cambio. Si se prepara mejor.